Música Bienvenidos amigos fotógrafos de raza a su programa de fotografía donde lo más importante siempre es tu mirada como fotógrafa y fotógrafo desde ya muchas gracias por compartir esta pasión con todos nosotros la idea de este programa siempre es que vos participes por lo tanto a través de las redes sociales, facebook, el canal de youtube y recordá también el twitter, podés estar en comunicación constante y también transmitir tus inquietudes, tus preguntas y bueno nosotros vamos a tratar de resolverlas y obviamente hoy con técnica te vamos a estar brindando para lo que vos tenés esa inquietud para el uso de tu equipo fotográfico bueno vamos a aclararte algunas dudas desde ya también quiero recordarte que podés participar de nuestro concurso que es el photobook para los niños donde el pequeño fotógrafo de raza va a salir retratado como ya vamos a pasar una fotografía esas fotos van a salir en nuestro canal y obviamente a través de esto vos vas a estar participando para poder ganarte una sesión fotográfica de niños y un book donde vas a tener 10 fotografías impresas y toda una sesión para que tengas muchas fotos para subir a través de youtube o lo que vos quieras y no te olvides que tenemos también las puertas abiertas de nuestro staff para que vos participes en nuestras producciones como modelo, tanto masculino como femenino no importa que tengas una experiencia previa y lo importante sí es que tengas las ganas de poder participar como modelo para nuestras producciones, nuestros cursos y también como no para que puedas participar con algunas notas y en algunos eventos acompañándonos a través de fotógrafos de raza donde siempre la idea es que puedas disfrutar de este espacio de tiempo y compartir la pasión con nosotros así que a partir de ahora te invito a seguir compartiendo la pasión de la fotografía con fotógrafos de raza TV nos encontramos en el Museo Nacional de Bellas Artes para mostrarte esta muestra fotográfica de dos fotógrafos de raza increíbles, impresionantes Horacio Coppola, quien no está pero está presente hoy a través de Facundo de Subiría quien está aquí en Neuquén así que no te pierdas ni un instante en fotógrafos de raza Nos encontramos con Facundo de Subiría Facundo, un placer tenerte en Neuquén ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá y muy, bueno, maravillado con este museo el museo es extraordinario me encanta estar en este lugar y poder exponer acá Un fotógrafo de raza para todos los fotógrafos de raza que te están mirando en este momento y conocemos tu historia sabemos que a los seis años tu tía te regala tu primer cámara de fotos una Kodak contame cómo fue esa experiencia Mirá, ella me regaló esta cámara a los seis años y me encantaba la fotografía le pedí una cámara que ella tenía una camarita de cajón me la regaló y ahí empecé a sacar fotos y saco fotos desde los seis años de verdad que me siento muy identificado con el programa fotógrafo de raza porque porque no me siento tanto un artista ni alguien que está usando el medio fotográfico de distintas maneras yo soy fotógrafo-fotógrafo yo miro a través de la cámara y recorto una parte de la realidad y lo transformo en una imagen o sea, creo que esa es la operación clásica, básica de la fotografía mirar, recortar y transformar en imagen creo que eso y en ese sentido yo hago eso y empecé con esta cámara a los seis años pasé a otra cámara a los diez años que me regaló papá para un cumpleaños junto con un librito también de Kodak que como sacar buenas fotos empecé a estudiar un poquito a los trece años me apropié de una cámara de papá o sea, se la pedí prestada y no se la devolví nunca nunca se la devolví esa después a los diecisiete dieciocho me compré la primer reflex y ahí anduve ¿cuál fue la primera cámara que te compraste? la primera que me compré fue una Pentax una Sagi Pentax Spotmatic 1000 una reflex buenísima cámara un fierro buenísimo sé que Rautchenko fue alguien que marcó en tu vida ¿cómo fue eso? viste ese libro y te cambió la vida ¿cómo fue? Rautchenko fue mi primera gran influencia y me dio vuelta Rautchenko me mató cuando vi todo lo que hacía con ese juego con las fugas con las diagonales con esa ruptura con las normas de composición clásica a mí Rautchenko me pareció lo más me deslumbró y creo que hice muchas fotos tratando de ser Rautchenko cuando era más más chico al principio después de Rautchenko encontré otro otro gran gran referente para mí fue Walker Evans que con toda su fotografía en la cual empezó a reflejar digamos los Estados Unidos algo así como la quinta esencia americana a través de esas fotografías de frentes de garage y fábricas de tractores y graneros y distintos como negocios americanos incorporó la gráfica urbana y suburbana bueno yo creo que Walker Evans también me influyó mucho porque yo de alguna manera pensé en hacer lo mismo y que fue como recrear y y poner en su lugar debido lo argentino lo argentino como idea gráfica lo argentino a través de la gráfica de las vidrieras de los negocios de sus locales de su arquitectura de sus calles lo argentino lo porteño porque Buenos Aires es la ciudad que quiero y donde vivo pero en realidad yo apuntaba íntimamente a construir una imagen argentina hoy a carne o quen vamos a ver una doble visión de lo que es Buenos Aires por un lado Horacio Coppola y bueno la obra tuya Facundo contanos que cuál fue tu visión o sea que viste vos y lo plasmaste en esta fotografía bueno hacer esta muestra con Coppola para mi es un gran privilegio el gran privilegio fue que yo le propuse a Coppola de quien era bastante amigo y quien considero también digamos en la Argentina sin duda mi maestro aunque no estudié con él fue quien más me influyó después de Walker Evans yo diría la influencia fuerte en mi vida fue Coppola y bueno le propuse a Coppola en el 2005 hacer un libro juntos como él ya me consideraba medio heredero de su imagen o algo así un sucesor o afín le encantó la idea de hacer un Buenos Aires en dos épocas dos miradas y ahí fue muy generoso me dijo que agarrara todos sus negativos y eligiera lo que yo quisiera muy generoso realmente no puedo dejar de preguntarte Facundo si fue difícil para vos pasar de lo analógico a lo digital te adaptaste enseguida te costó ¿cómo fue ese cambio? yo en el 2005 juraba que no iba a hacer nunca una fotografía digital lo juraba convencido y dije nunca voy a hacer una foto digital me compré una cámara digital en el 2006 y se terminó la fotografía analógica prácticamente se terminó hago algo de foto analógica en placas en formato 6x7 en formato grande y para proyectos muy puntuales pero todo lo que hago hoy es digital y me parece me parece que la revolución más grande en la fotografía es la irrupción de lo digital es el momento en que la fotografía realmente cambia la fotografía es más o menos lo mismo desde su invención hasta lo digital lo digital produce el primer cambio realmente drástico radical en la fotografía que además la democratiza todo el mundo saca fotos con el celular todo la humanidad saca fotos Facundo bueno no puedo dejar de preguntarte tu experiencia como fotógrafo el haber estado con Dalai Lama ¿cómo fue eso en tu vida? bueno mira ya la sonrisa tuya nos dice que fue una experiencia realmente increíble para vos fue la experiencia espiritualmente la experiencia más grande más fuerte y más transformadora que tuve en mi vida fue el enorme privilegio de haber sido fotógrafo del Dalai Lama que fue algo que yo no busqué yo no pensaba en Dalai Lama ni tenía idea sabía quién era el Dalai Lama pero ni me importaba y me ofrecieron me pidieron en realidad por favor que hiciera las fotos del Dalai Lama porque la que organizaba la avenida era una amiga mía y me pidió por favor y que no tenían presupuesto y que bueno acepté medio a regañadientes después me di cuenta de que en realidad yo fui coronado con un privilegio enorme claro que fue lo más cercano a Dios que haya conocido en esta vida creo que fue conocerlo al Dalai Lama tenerlo a esta distancia durante 7 días fotografiarlo y que él después de esos 7 días juntos en los que yo nunca me atreví a dirigirle la palabra ni a mirarlo a los ojos salvo cuando lo fotografiaba cuando nos despedimos él me abrazó me sacó la cámara se la dio al traductor para hacerse una foto conmigo abrazándome y me escribió una bendición personal en tibetano obviamente conservo y bueno muy conmovedor fue una experiencia creo que ese es uno de los grandes grandes regalos que me ha dado la fotografía y por último como fotógrafo tu visión del mundo como ves vos que tenés la posibilidad de recorrer y de estar en distintos lugares del mundo como fotógrafo cual es tu visión a mi me parece que la fotografía no solo para los que vivimos de la fotografía los artistas los profesionales sino inclusive para todos los aficionados creo que la fotografía es algo que te agrega una gran alegría en la vida porque vos podés mirar tu mundo cotidiano lo que ves todos los días y lo mirás en vez de verlo estás mirando estás encontrando buscando la armonía buscando la gracia y buscando finalmente la poesía en lo que te rodea yo creo que la fotografía es eso es algo que digo te dediques a ello tu vida o no creo que es un es algo que nos enriquece enormemente la vida me parece un lenguaje maravilloso Facundo por último quiero pedirte que te dirijas a todos los fotógrafos y fotógrafas de raza que te están mirando en este momento y que les digas bueno, lo que sientas bueno, lo que dije recién siento que la fotografía es un privilegio y poder mirar a través a través de la cámara y poder recortar y atrapar esas partes del mundo que a nosotros nos gustan y nos emocionan bueno, creo que eso es lo más lindo que podemos hacer como fotógrafos como fotógrafos creo que somos un poco coleccionistas todos tenemos algún tipo de afán o de voracidad por coleccionar cosas bueno la fotografía nos permite tenerlo todo podemos tener todo lo que querramos basta con fotografiarlo acá se trata de dos artistas de raza como el programa ese que vemos en la televisión en la televisión que vemos en la televisión